No, si, la verdad si ya esta mas verde, me acuerdo que la ultima vez que vine a casa había todo asi como mas amarillento, un amarillo, y ahora esta bien verde. Andamos en medio de las nubes, ya esta bien cerrado de neblina que no se ve del otro lado del cerro. Si, pero ahí abajo si se ve un poco. Ahí ya esta, se esta volatizando el agua. Que es eso? Todo esto es vapor, se llama estado gaseoso este. Pero es el ciclo del agua. Efectivamente, ese es el estado gaseoso. Mira como se estaba volatizando ya por aqui. Se estaba volatizando bien rapido. Por que? Ya se ve, se miraba bien cerrado ahorita que veníamos aqui. Ajaja. Ya viste? Si. Se esta subiendo bien rapido. Ya mira ya se ve mejor. Ajaja mira ya se ve del cerro. Osea rapidisimo se. Unos gallos. Unos gallos. Estos si lastiman las puntas. Ay no, no se resbala. 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 Mira como ya se fue. Se volatizó bien rapido. Te dije. Si. Ve. Esta ahi. Pero ahora se ve bien bonito. Este es mi viaje.